en los adultos mayores es causa de muerte y tenemos que saber que hay que vacunarse y ahora con respecto a la nueva todavía no está en la parte pública la vacuna por algo hay que pensar que no está aprobada dejemos de pensar que no nos cuidan que no les importamos y demás porque si nos ponemos a pensar yo siempre le digo a mis pacientes cuando me pregunto me preguntan doctora vacuna del del dengue sí o no y eso ya depende de cada uno en la parte privada sí me han pedido recetas porque hay obras sociales que están cubriendo un porcentaje de la vacuna ya sabemos desde enero ustedes pónganse no hay problema pero hay que garantizar la segunda dosis así tiene que garantizar que al mes más o menos son tres meses si vos te vas a poner la primera dosis y tienes que garantizar que te vas a poner la segunda porque si no nos sirve y vos cuando te pongas la segunda dosis de aquí a 90 días vas a estar protegida contra el dengue ahora vacunarse en este momento donde estamos ya en el pico no sé qué sentido tiene está si te vas a poner una vacuna mañana puedes tener fiebre yo no sé si es por la vacuna porque te has contagiado del dengue o qué y qué hago con la otra dosis me la pongo o no y no sé si has tenido o no has tenido dengue en esos tres meses ahora la vacuna está especialmente también tiene que tener cadena de frío mantenerse ante determinada temperatura entonces tienen que quedar en la en una farmacia entonces qué hago me voy me compro las dos y le digo a la farmacia que me cuida me la y odia que tres meses vengo y me la entregas porque yo no la voy a tener en mi casa por la máquina por la temperatura y todo eso exactamente o sea es todo un desafío aquí el tema de las vacunas y lo por lo que tengo entendido si se ha empezado primero a implementar una estrategia de vacunar en el norte del país por los avances acordemos que el dengue pero convengamos que ya tenemos en todo el país no hay si vos te pones a ver la parte epidemiológica en lugares donde no había ahora hay córdoba buenos aires la costa la actividad número 2 se llama ahorcado y para ella necesitas primero elegir una categoría por ejemplo yo elegí la categoría de lugares luego vas a esconder una palabra para ello vas a poner los espacios que ocuparía cada una de las letras con una línea que tú vas a dejar en blanco luego les vas a pedir a los participantes que letra por letra vayan adivinando cuál es el nombre del lugar que tú escogiste por ejemplo si te dicen la letra e pero la letra e no está tú la vas a apuntar y vas a contabilizarla como un error y vas a ir dibujando un monito pero cuando te digan una letra que sí está por ejemplo la letra a tú vas a poner todas las letras a que sí estén en el lugar que tú escondiste el participante tienen hasta seis errores tú vas a ir poniendo una parte del monito un el cuerpo una pierna la otra pierna un brazo y el otro brazo cuando se haya dibujado todo el monito es es el fin del juego pero todas las letras que sí estén tú las irás escribiendo hasta que se forme o hasta que alguien adivine la palabra que está oculta por ejemplo en este sería el lago el lago titicaca después le puedes pedir al participante que te dejan algún dato de este lugar por ejemplo en dónde está si ellos lo conocen si han oído de él que saben de él para esta actividad no necesitas ningún material más que el pizarrón y el plumón la otra vez decíamos a dónde vamos a ir de vacaciones para semana santa y yo como soy una exagerada me pongo a ver a ver cómo estamos aquí como estamos en tucumán como estamos en cora me daba terror de ir a cualquiera de esos lugares porque tenía mucha cantidad de dengue si vos tenés pero por ejemplo tafí y si no existía ahora hay como te digo hay mosquitos en todos lados y hay dengue en todos lados y vamos a tener que acostumbrarnos a convivir no nos vamos a quedar encerrados si vamos a ir pero siempre prefiero cuando uno está por viajar pensar no solamente qué vacunas me voy a poner para ese lugar que es lo que a mí me concierne porque eso hago yo tengo que viajar a china qué vacunas me pongo tengo que viajar a brasil me pongo la fiebre amarilla bueno aquí tenemos que viajar a tucumán y vamos a tener cuidado vamos a ver qué tenemos ahí ahora hay mucho dengue traten de evitar viajar en este momento a estos lugares porque uno sabe en su casa que se cuide de más pero cuando vos viajas no entonces este eso son eso se llama autocuidado o sea ser responsable de tu enfermedad vos hacerte el caso no solamente de la enfermedad sino de tu cuerpo de tu salud hacerte responsable si sos diabético no solamente como había dicho recién no toma la pastillita sino también hay que caminar hay que hacer la dieta porque de nada me sirve tomar la pastilla con una coca-cola la estimulación cognitiva es el conjunto de ejercicios destinados a mejorar y o mantener las capacidades mentales de una persona a lo largo del tiempo objetos sobre la mesa esta es una actividad de memoria para ello vamos a necesitar entre 10 y 14 artículos los colocaremos sobre una mesa y los iremos nombrando uno a uno para que el participante o la participante pueda ir visualizando los y así ir memorizando los de mejor manera tras haber mostrado todos los artículos daremos tres o cuatro minutos para que puedan memorizarlo tras ese tiempo vamos a guardar todos los objetos en una caja o en una bolsa y los retiraremos entonces daremos un minuto a los participantes para poder decirnos qué objetos habían en la mesa podemos hacer varias rondas ser responsables de eso bueno se llama autocuidado eso me está hablando de un porcentaje o no de que el paciente va a andar bien o sea de éxito en su tratamiento si vamos a hablar así si yo voy a andar bien en mi tratamiento tengo pacientes diabéticos que tienen una glucemia impresionante tiene una hemoglobina glucosilada impresionante que muchas veces van a la obra social y no les creen que tienen diabetes no no pueden tener si están los valores normales bueno señora se cuidan con la vez son 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 abuelas que comen sano que toman la pastilla que salen a caminar con todo lo que implica salir a caminar hoy en día porque también que ahora el dengue que las rodillas que la artrosis y esas cosas eso te quería preguntar porque viste en el cobre que decían los adultos no no salgo no quiero salir me me quedo en casa y me pongo y me quedo acá y por ahí volvemos a lo mismo decir no está viviendo la vida el adulto mayor si empieza a hacer eso también exactamente pero bueno con los cuidados y con las precauciones y siempre que se pueda porque uno me dice doctor usted quiere que salga a caminar media hora pero yo tengo artrosis en la rodilla bueno camine más lento pero camine salga haga alguna actividad física por supuesto que no como un paciente de 20 años claro no nadie le va a decir que salga andar en bicicleta ni que haga una maratón pero sí que haga alguna actividad física y si tiene que quedar en la casa una bicicleta caminar en la casa en el patio o sea que ellos sepan que les hace bien y que es necesario no o sea y